¡Buenos días! ¡Uh! ¡Buenos días! ¡Oh my god! ¡Eh, qué vergüenza, joder! ¡Anoel! ¡1, 2, 3! ¡Me vestí tanta malenda que ayer! Hoy también harás 12 horas también A ver, también, también Está raro, ¿no? Está raro Gracias a V de Valde por los 35 meses con el cierre 3 ¡Love you so much! Gracias por el cierre 3, dinero ¡Wow, wow, 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 wow! Gracias a Ángela, mi amor por los 28 meses Quiero ir, o sea llevo diciéndole a mi grupo lo de Juan Magán desde que me enteré acá hace dos semanas El problema es que me quitan las muelas dos días antes Acá pasado mañana Entonces no sé si voy a estar para poder salir Yo quiero ir y lo voy a intentar Vente a Shaba Yo quiero ir ¡Qué fea es la camiseta! ¿No te gusta? Tiene una kuromi abajo Es de Japón Me la compré allí No la he usado ni una vez Hoy creo que es la primera vez que uso esta camiseta ¿Has desayunado? Me estoy tomando un café y me he fumado un piti Desayuno continental se podría decir Sí, más más que yo seguro Gracias a Maite porque tiene una bienvenísima muchas veces ¡Ah, Maite! Maite, fuiste tú la que dijiste que se venía a las 12 te suscribías Mujer de muy palabra Gracias a Sparkot por los 5 meses y a Mavi Mavi, Mavi, Mavi Mavi, Mavi, Mavi Mavi, Mavi Mavi, Mavi 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 Es que te veo bebiendo algo que no sea Red Bull o Coca-Cola Alba Bebo más agua que Red Bull o Coca-Cola en ese stream Pero el agua no se menciona ¿No? No voy a ser que yo quede de saludable Solo la mierda Porque agua 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 siempre estoy bebiendo ¡Eh! Era monofum porque la una sub te quiso más Muchas gracias Dios, echaba mucho y menos a abrir hasta ahora ¿No sentís que son como otras vibes? Es como mucho más chill mucho más fine mucho más guay ¡Ah! Además no pues si os ha tomado por culo Además se ha llovido que flipas esta noche me he levantado ¡Ah! Está lloviendo no, no acaba de llover aquí supongo que la ha llegado a vosotros de abajo a arriba y tiro porque me toca que rico huele cuando llueve te lo juro por Dios Bueno Marta a ver por los 15 y 22 meses mis niñas muchas gracias love you desayuno de campeones total y absolutamente creo que es de las pocas veces que han hecho esto de suscribirse con mensajes matching bastante cute si me preguntan me encantó me encantó el podcast de sin miedo al éxito me alegro mucho que te gustase abraza la hora que abra siempre estaría para pedirte dinero alaz chúpame la polla tío siempre que quiero decirle a alguien chúpame la polla me sale lo de chúpame la polla maricón que le dijo Canecro a Faka en las series de Minecraft y me tengo que holdear un montón porque obviamente no queda muy bien que lo diga pero es como lo digo hoy no a ver yo creo que ahí te has metido por la cara ¿dónde está el clip? Faka Canecro a ver si lo encuentro no era este ¿no? o sea es de este momento pero no es de este momento exacto mierda es que quiero ver el clip pero no lo voy a encontrar a saber dónde lo puedo buscar a saber dónde lo puedo buscar es uy 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 gracias por el prime bienvenido ya no tengo voz llevo sin voz desde el arena no puedo más ¿qué te parece los temitas y el nombre de mi playlist? temas para descarrilar cristianas lo que tenga el emote del diablo en la polla jesucristo me lo tienes que explicar vaya la grupi la grupi creo que no he escuchado esa canción en mi vida la grupi es el clip más visto de fa ah voy a mirarlo dios dios cuantas cosas hay aquí eh me miss him so much ay se hagan capa es la vía la antigua ¿pura? ¿me han merendado? no ¿me han merendado? ¿me han merendado Javi? ¿a quién le he dicho eso? me he dicho un ojo porque la alergia ¿sabes? una nueva luna está subiendo con esto podría haberme pagado unos trocolos de puta madre pero me los pagas a mí que es mejor o sea no me pagas lo que vaya a comprarme los viajes en bus me pagas los viajes y en Corea son las 4 y 20 ¿y eso está bien? 24 o 7 son las 4 y 20 no lo han pillado porque me lo ha gastado a mí ajá el millo es el hipo ya ese ¿no? ¿cómo? ¿para poder repetirlo? el millo es el de gracia el tonto es el que me hizo el vídeo yo hice ni Saxter ni Saxter la partes en dos ni Saxter yo tengo ganas yo creo que la coges del pelo graso ese se te queda encallado y le haces ya lo que quieras se me resbala pero agua ¿qué hablan de la velada? seguramente no Marlo hostia 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 me parece puta madre no mi vida es increíble o sea es un kulm ay espera que tengo que pique uy que me caigo espera que tengo que pique uy que me caigo Espera que tengo que pique, ah, uy, que me caigo, espera que tengo que pique, ah, uy, que me caigo, ya yo también debería, pero bueno, va, yo, yo nunca, bueno, pero porque le doy otras cosas, yo 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 le doy otras cosas, ¿no le das para qué? ¿Amor? Que, 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 tú podrías salir con alguien que quiere rolear, ¿no? Mira, 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 me la que me sube. Es superior bot de queens. Es superior bot de queens. Toma, paquita, ay, tío. Oh, my god, no me he reído, no me he reído, no me he reído, no me he reído. Qué puta barbaridad de donación Voy a saltar First blood Hostia, qué barbaridad Se ha reído fumada en Twitter ¿Fumada? ¿Fumada? ¿Fumamos todos a la vez? Oh Shelby, felicidades ¿Cuántos cumples? El pequeño Shelby cumple años ¿Cuántos cumples? Ángela, ¿el tuyo fue ayer? ¿Cuántos cumpliste? Ay, me sabe mal No me lo dijiste No te pude decir felicidades No te... A mí me toca en diciembre ¡Que voy, que voy! ¿Por qué ahora todos son funas Y solo buscan funar? Mira, antes se decían barbaridades Y nadie funaba Porque el stream se convirtió en mainstream Y se metió el meta este de funar a todo el mundo Para conseguir un poquito de atención Y cuatro likes Y nos fuimos a la puta mierda Eh... Cuando nos hacíamos Mucho piña Cuando éramos muy piña En plan Elm, Fakashiro Miyu, Stanix Da igual cómo me lleve ahora mismo Con cada uno individualmente O lo que haya podido pasar Pero sí que es cierto que Melancolía hits hard A veces, la verdad Era... Otra cosa no Pero me lo pasaba muy bien con ellos Y el vibe del stream Era muy divertido La verdad Es como que antes Podría decir cualquier barbaridad Y daba igual Ya Ya, 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 ya Con quién te sigues llevando A día de hoy Del grupo ¿De quién? De papá de Arme Con May Con May Con May Y puedo dejar de hablar Durante medio año Y luego nos vemos Y la sigo queriendo Igual Como si nos viésemos todos los días Es una relación cactus A nuestra No hace falta regarla ¿Qué coño es esto? Buenos días a todos Los que acabáis De despertar Mientras yo madrugo Y gordos Yo solo vengo a soltar un fact Los demonios No tienen cuernos Tienen eyeliner Soy un sucubo Me pillaron Me acabo de quedar calvo Hace un año No hay nada malo Con la calvicidez Era una broma Pidido perdón Perdonadme No quería No quería Eh Hacerle sentir mal A la comunidad de calvos Perdón No somos calvos Somos de pelo tímido En mi familia No hay ni un calvo Joder Frank Ya sabes lo que dicen Toca romper Toca romper Ciclos Me quedé calvo De entrar a tu stream No, no La persona que me ha defendido Más de tres veces Si que se ha quedado calvo Madre Que te sacan de Tifunan again Por meterte con los calvos No, por favor Yo rezo Porque sea verdad De eso De que el pelo Va por la genética De la madre Porque mi padre Pero eso no tiene sentido ¿No? Yo siempre te defiendo Alex No me lo creo O sea No puede ser que en mi stream Me insultes tanto Y luego me defiendas O sea Todos sabemos aquí Que no es verdad Yo tengo salidas No entradas Es increíble Pues God No ¿O qué? No hay calvos en mi familia Edito Tú con el pelamen Que me lleves No creo que te quedes calvo La verdad Y si te quedas calvo Va a ser dentro De vacío tiempo Necesito esa camiseta ¿Dónde puedo dejar mis dineros? Me la compré en Japón Quiero volver a Japón Nadie quiere ir conmigo Nadie quiere ir conmigo No puedo más ¿Cuántas tiene tres? ¿No? Ya descaí mi niño Debería dejar de chillar En verdad O sea Quiero recuperar mi voz No puedo más No aguanto un segundo más Gracias Sky Por esos 45 meses Gracias mi amor Ya por el tirar tres Lo vi so much I love you so much Es verdad que Le das patadas a gatos A los huevos de los hombres Muy chulo el podcast Con Deluxe Me alegre que te gustase Te compro la camiseta Por 200 euros En plan Me das la camiseta Y 200 euros 200 hostias Te voy a dar ¿Eh? Porque ropa que me gusta Está en otro país Porque A ver También te digo Por ejemplo En Barcelona Ya he visto Unas cuantas tiendas De De estilo coreano Y japonés De 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 ropa de allí O sea que Aunque te guste De otro país A lo mejor Puedes empezar A encontrar aquí Se está ¿Cuál es la palabra? Globalizando Hay otra palabra No me sale Cambia de canción Perdón, perdón Esto no me gusta ¿Qué está pasando? Tengo un rifle Bisexual Y lo disparo Con la izquierda Tengo Primus Normalion Así te hace la vuelta Hoy tenemos Losito A lo mejor Sí Le dije Al psicaco De hoy Jugar a Valorant Le voy a preguntar A qué hora va a estar O sea Hoy Sería God Jugar A Valorant Con Cicaco Al LOL Con Antonio Y con Jess Y al Easter Egg Del Black Ops 4 Con mi colega Porque ayer estuvimos dándole Y casi nos lo pasamos O sea Lo tenemos casi Lo tenemos casi Que flipas Me gustaría hacerlo De una En plan Face a strike En stream Y lo conseguimos Sería God Una Katarina No sé jugar Katarina Y este planazo De stream A ver La mafia del amor Volvió antes Que mi ex Aratz Tu ex Nunca volverá Tío Acéptalo ya Oye ¿Queréis ver un pedazo De hematoma? ¿Qué es eso? Y tengo otro aquí Y eso Eh ¿Os acordáis que os dije Que fui a una feria De un pueblo Y me monté en una olla? En plan No No una olla Hay una atracción Que suele poner las ferias Que es una olla así Que en medio está llena De colchonetas Y la olla gira Y se mueve un poco así Y rebota Y cosas así ¿Qué ocurre? Que los asientos Están alrededor Y son de ¿Cómo se llama Este material? Que es negro Como plásticoide Sí, caucho Las sillas De los lados Son caucho ¿Qué ocurre? Que fui en Shorts Fui en Shorts Al primer girón Que dio la olla Mi pierna Pasó por Como Hice el drifting Sobre la parte De las sillas De caucho Dios 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 Me morí Me morí Me morí Me morí Por eso Por eso hay que Tirarse al centro Ya Pero es que os expliqué ayer Nos montamos Con niños MDLR Y pijochonis Pijachonis De 13 años En plan Éramos 5 Adultos Y 20 niños Entonces Hacer el tonto Es más Ya me sentí Lo suficientemente mal Porque Estaban haciendo Lipsing O sea Pusieron por ejemplo La de MDLR La nueva era Los 40 principales Pusieron esa canción Y me puse A tratar No A hacer lip sync Y hacer un poco Con las manos Del gilipollas Y jugando Me levanto Veo que los niños Están haciendo lo mismo Que yo Y digo Que vergüenza Y adiós El pamato Y por los bits Muchas gracias Por cierto Corgo uno Por cierto Eh TikTok TikTok no Twitch Me ha enviado Un trofeo Me llegan como Dos semanas Por tener 5 millones De visualizaciones En Twitch ¿Queréis verlo? Pues que creo que Ya lo vimos Os acordáis que Lo anunciaron Y lo vimos Y dijisteis Que feo Bueno pues me lo van a enviar A ver si lo encuentro Si creo que lo subió Twitch Twitch normal No No Twitches Os parece normal Que Twitch Me siga O sea Twitch Me sigue Pero Twitches No Goes crazy Eh Goes fucking crazy A ver si A ver si lo encuentro No lo encuentro Ahora mismo Ah este Es este Y va aquí abajo Y va aquí abajo Con tu nombre Little Richard Horrible Horrible Ojalá tener otro nick No lo aguanto más Odio decir mi propio nick Será Dan Clancy Que por lo que sea Solo sigue a mujeres Could be No creo realmente Que Dan Clancy Lleve el twitter De Twitch La verdad Te da ganas de pasarte A Kik con eso Oye Hijos de Buda Si la verdad es que No es la cosa más bonita Del mundo Pero Es algo Siempre mola Que te den Mini reconocimientos No está bien Que te noticen Pero no lo digas A ver La verdad Por delante Ya lo sabéis En Kik ¿Tienes registrado a Abby? Yo creo que sí Yo creo que cuando Me logueé Cogí a Abby Pero ahora no me acuerdo Ah no Tengo Abby 9 Tengo Abby 9 Abby no Pero bueno Que enseguida lo pediría Y me lo daría Lo que es que Kik ya me dio una oferta Y no me gustó O sea no me gustó Era una mierda de verdad O sea Generaba lo mismo en Twitch ¿Sabes? Y para eso No me voy No voy a perder Comunidad y su puta madre Para generar lo mismo Y sería realmente menos Porque me vería menos gente O a lo mejor Lo mismo Porque las subs Son mucho más Pero no me rentaba Aún no se ha encontrado Plan B para el nombre Y no creo que lo haga No creo que lo haga Es la típica Que siempre que crea Una password Con número Pone el 9 No O si Claro Ah Alárgalo Alárgalo de esas subs Cambiará seguramente No Eso es obvio Pero bueno Hubiese estado bien ¿No? Poder tangar un poquito Dinero al principio Hubiese estado bien Ya sabes El dinero El dinero nunca viene mal Pero bueno Lastimosamente Uf Temazo Temazo Que flipas Tienes que verte Escucharte esto Es tu vibe Literal Te tengo que parar Te tengo que parar Se que yo Juan Dice que esto Es lo que yo escucho Pero no es verdad Es mi vibe Puede ser Pero yo esto No lo escucho Tanotaku no soy Suena literalmente ¿Cómo se llaman los perritos Estos pequeños? No me está saliendo el nombre Me sale la caniche Pero caniche no Quería decir Los bichos estos Que son feísimos Que dan ganas De cogerles a la cabeza Y aplastarla Un chihuahua Parece que un chihuahua Tanotaku no soy 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 Literalmente suena como un chihuahua ¿Has estado en Corea? No, quiero 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 empezar a viajar No tengo nadie Con quien hacerlo ¿Cuántas veces Has dicho que no fumemos? No fuméis A ver que es esto Es la funk Ojo Es buenísimo Mira si me ponía Algún día algo Si no hay discoteca Es que de verdad Me volvería loca Pero mejor rápido Mejor rápido Zelda si fuera De Sao Paulo Me encanta No, perdí el DJ Claro, esto ya lo hemos escuchado Oh, de mazo De mazo Tío, la canción esta de Guess De Billie Eilish Con Charlie XCX Pensaba que decía Girls No Guess Me ha jodido la vida Me ha jodido la vida Yo pensaba que era una canción de lesbianas Y no lo es Lo es A ver Half, half Pero yo pensaba que decía Girls Girls Que lo hacía mucho más bollero El vibe You know Ojo Si cago a las tres Está ready What Pensaba que Sería por la tarde God Ahora que me fijo De momento De momento ¿Cómo ordenaría Los shows Desde el que El que menos Al que más te ha gustado? ¿Sabes qué ocurre? Que me jugué El El primer shows Que me jugué Fue hace cinco años Es que ha llovido ¿Sabes? Pero yo creo A ver Déjame verlo Yo creo que tres Elden Ring Y uno El del dos Ni hablo Obviamente Del dos Ni hablo Y el Bloodborne Está por jugar Pero es que no he jugado Ni la mitad de estos Porque está Hollow Knight El Blas El Blasphemous No me gustó nada El Bloodborne Lo tenemos que jugar Ni puta idea Ni puta idea Nada Esto lo pondré aquí Porque tampoco era horrible Pero esto es horrible Esto no sé ¿Cuál es? Es que no he jugado Ni uno Cabrón Ah Entiendo que este es el tres Es que yo no he jugado Al reto No he jugado al reto No he jugado al reto Titan Souls God Fue casi el primero Titan Souls Titan Souls Este A verlo Y esto que tiene que ver Con Souls Light Vale Pues que vibra todo Es que Ah porque ese es el Y luego hay voces Creo que no hace falta Matar a todos Ay que lindo se ve Que lindo por su favor Yo aquí voy a matar Unos Me muero Ese Sólido 8 El Seguiro Ha ido subiendo Eh Ah No dijo Sólido 7 Porque tiene El espíritu De un gorila Selvi coño Coño de la madre Es que de verdad Hacéis mis comentarios Tío Es Oye O sea Ha salido este vídeo Es un poco raro ¿No? En plan No lo entiendo muy bien ¿Cuál es la finalidad? O sea Entiendo Obviamente Elasticidad Stretch Y stretching Etcétera Pero lo de hacerlo Pego coño con coño ¿Cuánto has tratado bien tu make up? No sé 20 minutos 15 ¿Así? ¿Foían las lesbianas? Es coña A mí salió De hecho Me sale mucha mierda A la tele de Twitter Es horrible Twitter es infumable Lately Es fucking infumable ¿Eso era el sexo tántrico? Pues puede ser Could be Sexo tántrico Va a buscar un vídeo Sobre sexo tántrico ¿Alguna vez has querido Tomártelo con más calma En la cama Y tener una conexión Más íntima con tu pareja? Si es así Es posible Que el sexo tántrico Sea lo que andas buscando El sexo tántrico Es una forma De tener relaciones sexuales Basada en las creencias del tantra Una filosofía Muy antigua Proveniente de la India Importante El tantra No es lo mismo Que el sexo tántrico Se puede practicar El tantra Sin tener sexo tántrico Pero No se puede tener Sexo tántrico Sin practicar Las meditaciones del tantra Si no sabes muy bien En qué consiste El sexo tántrico No te preocupes Hemos llamado A una experta En el tema Para que nos lo cuente El objetivo del sexo tántrico Para los practicantes Del tantra Es vivir una experiencia Estática Es vivir una experiencia De éxtasis Es vivir un proceso De iluminación Seguro que te estás preguntando ¿En qué se diferencia El sexo tántrico Del sexo mainstream? Pues para empezar El objetivo No es ni el orgasmo Ni la penetración Durante la relación sexual tántrica Tiene que estar enfocado En el presente En el aquí y ahora No hay ninguna regla predefinida Porque el intercambio Es mucho más energético Que físico Hay varias prácticas Que son prácticamente estáticas Hay poquísimo movimiento Y adonde hay mucho más trabajo De respiración Y de mirada Es mucho más lento Aunque hemos dicho Que el orgasmo No es el objetivo En la sexualidad tántrica Se habla de dos tipos de orgasmo El orgasmo de pico Que es el orgasmo genital Y el orgasmo de valle Que es corporal El orgasmo Que se experiencia En el sexo tántrico Es el muy diferente Del orgasmo Experienciado En el sexo tradicional La experiencia orgástica Que se busca Es una experiencia Que se llama Orgasmo de vale Y no el orgasmo Del pico El orgasmo de vale Es un orgasmo calmo Es un orgasmo calmado Donde hay una expansión energética Por todo el cuerpo El orgasmo no es genital El orgasmo es todo Es un orgasmo energético Para empezar con el sexo tántrico Se recomienda profundizar Y entender primero La filosofía del tantra Y la relajación Ya que el sexo tántrico Es experimentar un estado de meditación Durante el sexo Pero una práctica muy sencilla Para empezar con el sexo tántrico Es la siguiente Es sentarte un delante del otro Pero con los chakras Uno cerca del otro Y mira en los ojos Y respira junto A donde hay un intercambio de respiración Donde un inhala Y el otro exhala Y un inhala Y así se va haciendo este círculo Y por último Para tener sexo tántrico Es muy importante Preparar el espacio Tiene que ser una habitación limpia y ordenada El ambiente tiene que ser agradable Cómodo Y sin distracción Ponga una luz Que sea una luz calma Cría un ambiente Utiliza la música Ponga músicas calmas No rítmicas Porque el ritmo de la música Te va a llevar a un movimiento Entonces Conectate con tu cuerpo Y deja que tu cuerpo Sea el ritmo Establezca Este ritmo Entre tu cuerpo Y el cuerpo de la pareja Y así Tú vas a vivir una experiencia Que es una experiencia De conexión De presencia Estos son solo unos consejos Para hacer del sexo ¿Qué tonterías dice esta mujer? Oye, a ver Te puede parecer una flipada O no Y una cosa de De fucking Perro flautas Pero de ahí a decir ¿Qué tonterías está diciendo esta mujer? Etcétera Literalmente Te está hablando una sexóloga En plan Esa mujer va a saber más de sexo De lo que vas a saber tú En tu puta vida Entonces No hace falta Faltar a decir Esto es una tontería O no lo es Es otra movie Obviamente lo es Pero Me convenció Chao Me voy a practicar sexo De eso Sí, venga Una experiencia más íntima Y más presente Pero para el sexo tántrico Es necesaria Una preparación física Es una vez de humo Pero si no está vendiendo nada Y espiritual Aunque oye Por algún lugar Se tiene que empezar Hay gente por ahí fuera Que folla muy raro Que bonita la canción Me dabais de Halloween Que flipas De Halloween Es que hoy es Vibes Muy de que se acerca El frío O sea Con la lluvita que ha caído Y tal Estoy muy chilling hoy Estoy verdaderamente chilling Fui dos veces a la playa Y dije Me encanta el verano Eh, mentira No hay nada que me haga más feliz Que el frío No, o sea No existe algo Por encima de eso ¿Qué vas a jugar a hoy? Quiero jugar al Valorant Aunque si caco me ha dejado tirada Entonces no sé qué decir Volley top Fue top Fue top No sé por qué Confié en un puto hombre Si sois todos iguales Mentirosos Jugáis con los sentimientos Un día más Siendo misandrica Darde ¿Cómo vas del pie? ¿Cuán largo es el Titan Souls? Time Time Playtime Tres horas Pero si es cortísimo Ah, me lo metemos Por el culo, chat 14 pavos Pero quiénes se creen, tío ¿Quién es jugar? Bueno, jugar Como si jugaseis vosotros Jaja Digaos Eh, juego Perdón Ah, mira Está en instant gaming Por tres pavos Me encanta Pues llamaba el Liber que no podías pasar en el Osu Clover Algo así Eh, creo que es Clover Pero es solo bosses Uf, y me va a gustar siendo solo bosses Ah, cuáber, 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 eso Clover, clover No, perdón Me he liao Me lié Te de teta Te de tetoncia No, no, no Ya, cogi, coi Hostia Es que ni se entiende Eh, a las cogi Lo cambio a español Es que ni lo he entendido Voy a ponerlo otra vez En portugués ¿Quién soy? Jujalá Mallorquina out Es catalán Es que es chungo de entender Es bastante chungo de entender A ver Eh, catalán Es que no encuentro el español Tanto los idiomas Pero no sé el español ¿Por qué? Ah, Spanish Vale Eh, ¿qué nombre os gusta más? No sé cuáles vais a elegir Es una locura Lucía, Enrique, Conchita o Sergio Es que lo sabía Sois unos retrasados Sois unos retrasados Y encima Es que qué barbaridad Qué puta barbaridad Y le he visto a la vez A ver ahora ¿Podría alguien resuscribirse Y poner un mensaje largo? O sea Diría que no es por el dinero Pero también es por el dinero Pero Y así ya vemos Qué tal suena ¿Puede alguien resuscribirse Por favor? Por la ciencia Y la tecnología Y la información Del futuro ¿Te pica la conchita? Shut up Uy, qué susto No me pica nada No me pica nada Creo que voy a ir a por un Red Bull No sé, tengo miedo Me da miedo que me pase lo del otro día Porque ¿Te gustan? Una le hice yo y la otra no Pagué el otro día Una masterclass No Los debits No lo he cambiado Pero aquí hay otros nombres Ah, es que hay Spanish Europeo Y Spanish US ¿Qué? Dame mi dinero Give me my money Perdón, perdón, perdón Asaltos ¿Qué es un asalto? Ah, un host ¿Y donaciones? ¿Las donaciones dónde se tocan? Donaciones benéficas Big soccer Ya te invito a ir por los bits Lo siento Esta es God Esta es fucking God Aquí sí que clicaría Le falta a lo mejor Que me llame un poquito más la atención De clickbait ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Por qué mi cara está super puesta A mi cuello? Sí, mi cara es flotante Hostia, Conchita no me gusta mucho, eh Conchita no me gusta mucho Esto amarillo Con el fondo este Se ve horrible Se ve horrible, horrible Y en la miniatura Es de las peores cosas En plan, la última que subiste Que es horrible Se ve fatal Esto se ve jodidamente mal De verdad Conchita no me gusta nada La cambiamos Conchita no me ha gustado nada Chaval Ay, concha Qué mal suenas Conchiaut Vaya tela A ver, tenemos ¿Quién más nos queda? Lucía, Enrique o Sergio Hola, digo Ya ha ido normal Supongo que sí Porque tú tienes que hacer mil cosas Y tienes que contar mil cosas Y al final pierdes como un poco La noción de Lo que funciona y lo que no Es normal Sergio Canegro Enrique Enrique, Enrique Vale, Enrique Enrique es buena ¿Cómo suena Enrique? Vale, he puesto Enrique Big Soccer ¿Cómo te llamas En Epic Games? ¿Qué? Ah, Bruno Por los 16 No, pero por un mensaje Chicos Chicos ¿Pero qué estáis haciendo? Bruno y Neil Menuda puta Inteada Chicos Gracias a Bruno Por los 16 meses Y a Neil Por los 5 Thank you Genial el marketing ¿Pero qué? Nelson Reinicia la página Y te saldrá Para compartir Esto Debería Al menos ¿Cómo estás Ergox? A mí me ha ido Histórica Una cosa ¿Por qué me decís tanto? ¿Cuándo vas a ver Shin-chan en directo? Ya, en verdad Ya va siendo tiempo De una peliculita De Shin-chan ¿No? Va cundiendo Hola, Nere ¿Cómo estás? Si te esperas unos días Me suscribo yo A ver, yo espero O sea, yo voy a seguir streamando Joder, tío Qué guay Qué guay Tener Quiero hacer una colección De tazas Dentro de las colecciones No es tan caro Y es como God Y el mueblecito Este es súper cubo Hay peña Hay peña que tiene colecciones Enormes En plan una pared En vez de ser Mierda Funko Pops Hablando de Funko Pops El otro día Entré a una tienda Y tenía Funko Pops De la Hello Kitty De la Hello Kitty Que yo tengo la Marmelo y la Kuromi Que la regaló Mai por mi cumple Hace dos años Pero Funko Pop Pero eran feas Era como Metálica La Hello Kitty Era 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 algo así De 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 cumple Esta Vendían esta Ah Esta Es muy fea ¿No? Y ustedes vienen a comprarla Uh Pero quiero otras Tío Todo esto me lo metía Por el culo Esta es la que tengo Bof Bof Mataba Mataba por esta O sea Los Funkos son horribles Pero Lo guay de Hello Kitty De Sanrio y tal Que como los bichos Son muy cabezones Ya de por si Queda bien El Funko Pop Y encima La caja Te la ponen rosita Y dices Bof Bof Después de revalorizar Y valen miles Tú compralas Pero no me gustaba Voy a ver Amazon Hello Kitty Funko Pop Funko Pop No hay ni uno Está el Funko Pop Normal ¿Pero vienes sin caja ¿O qué? ¿Qué? 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 Ay es que hay algunos que me muero Tío Oh my god Me muero de amor Ahora os enseño Que si os enseño en Amazon La ligamos Por lo que sea Por lo que sea Tiene una tartita entre las manos Si quieres me llevo De vuelta El que te regalé No Ese me gusta mucho Ese me gusta mucho Te enseñé Lo tengo ahí ¿Lo sabes? Te lo enseñé ¿O no? Lo tengo ahí O sea Lo tengo abajo De los otros Ese también mola ¿No? Mira Este me lo regaló Gabri Y este sí que me gusta Este mola Pero porque cuando son de cosas de anime Y así Me mola más El de Inuyo ya saca Cucurre muchos Curomi y Marmelo de Lolitas De Funko ¿Por qué los tienes dentro de la caja? Me gustan más dentro de la casa ¿De la casa? Sí Pero también de la caja De la camiseta bien Es chulísima Es que es muy larga Es full oversize ¿De dónde es? De Japón De Japan Las mangas están rotas Sí Las tengo que ir a coser ¿Esto es real? Ay me las meto por el culo Bueno no hablamos de esas cosas No quiero gastar No quiero gastar O sea De verdad que no quiero gastar No quiero gastar Llego gastando Hoy voy a hacer una compra De comida para empezar a cocinar Basta ya de gastar Tío Nadie está poniendo mensajes Me va a volver loca Gracias por los 14 meses Muchas gracias Te meten muchas cosas por el culo ¿Cómo llevas septiembre? ¿Has caído ya soldada? ¿Estamos hablando de lo que creo que estamos hablando? ¿Ideas para tu regalo de cumple? ¿He caído ya? Sí La verdad es que sí Ya lloré en septiembre Ya lloré Pero no rompí el contacto cero Así que Seguimos contando días